muy buenas tardes estimados amigos de mcf en esta ocasión vengo a compartirles un pequeño tip para el procedimiento de diagnóstico en inmovilizadores de la marca toyota como pueden visualizar acá tenemos conexionado en el banco inmo pro un kit de un toyota corolla modelo 2012 aquí tenemos la presencia del imobox y la antena los cuales están en esa condición porque estábamos haciendo una reparación física electrónica ya que este kit no llega porque no respondía a ningún procedimiento de programación daba comunicación vía vd2 entraba en modo de programación pero como resultado nunca reconocía el transponder siempre se quedaba inmovilizado parpadeando el led se hacía un procedimiento de key maker y quedaba el mismo resultado hicimos un diagnóstico físico del kit y detectamos que no había inductancia en la antena detectamos que había un consumo elevado en él a la hora de conexionar el módulo cuando hacíamos trabajar el módulo generaba un consumo de 800 miliamperios es un consumo muy elevado para este tipo de kit entonces procedimos a hacer la revisión física electrónica detectamos corto en ambos módulos provocado por la antena había un problema en la antena lo cual generó una carga excesiva en la salida de la alimentación del módulo y provocó el daño en la salida ya fue reparado la esencia del vídeo es para que puedan visualizar un procedimiento de diagnóstico de inductancia vamos a estar auxiliándonos de esta herramienta que la venden para hacer el diagnóstico de inductancia en las antenas captadoras esta herramienta que es muy útil fíjense si la colocamos acá el diámetro de la antena de la herramienta coincide con el diámetro de la antena por apreciación debería ser capaz de captar la inductancia aquí tenemos este micro switch que va a simular cuando se introduce la llave en el cilindro recuérdense que en toyota solamente introducir la llave la antena emite inductancia para hacer el reconocimiento del transponder vamos a hacer ese procedimiento acá y vamos a verificar que en el caso de la herramienta detectar la inductancia debería parpedar el led vamos a hacer la prueba presionamos fíjense que el testigo del inmovilizado responde pero no hay presencia aquí de señal en la antena vamos a tomar una alternativa vamos a hacer un procedimiento alternativo para verificar ese funcionamiento acá tenemos una pequeña bobina igual con el led pero ya como un diámetro más pequeño vamos a hacer el mismo procedimiento a ver qué resultado nos da presionamos y como pueden ver el led comienza a parpadear eso que quiere que indica que hay inductancia somos mce este pequeño vídeo es parte de toda la información y el material complementario que se brinda a través de nuestros grupos de whatsapp espero que les sirva